Ojo con la última hora de Leo Messi que llega desde París y es una noticia que ha sorprendido a todos desde RMC Sport, uno de los medios de comunicación más importantes de Francia en el que se revela un detalle importante de todo lo que ha pasado con Leo Messi estas semanas atrás en París. Todos recordaréis una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos alrededor de Messi y fue la sanción al argentino por parte del club con dos semanas de sanción de empleo y sueldo. Pues bien, como decimos, RMC Sport apunta que tanto el entorno del propio jugador como también el propio club, el París Saint Germain, redactaron un contrato en el ámbito privado para la vuelta del futbolista a los entrenamientos. Tanto una parte como la otra pusieron una condición sobre todo esto y era una disculpa pública que fue el vídeo que publicó Leo Messi en Instagram y por otra parte que el propio París Saint Germain aceptaría la vuelta de Leo Messi a los entrenamientos pero no para jugar el partido contra el Troyes que recordemos finalmente no pudo disputar el argentino. Esta información no ha querido ser comentada por el entorno de Leo Messi pero por otra parte ha sido negada por el París Saint Germain. Por otra parte, según otra información en este caso de José Álvarez del Chiringuito, Messi apunta a ser titular este próximo partido de la Ligue 1 ante el Ajaxio. Recordemos este sábado 9 de la noche, hora peninsular española. Ahora veremos cómo recibe el Parque de los Príncipes a un Leo Messi que según comentan en dicho programa quiere salir de la mejor manera del París Saint Germain en esta recta final de temporada. Y ya para acabar vamos a hablar del futuro de Leo Messi en clave Barça con su posible retorno al equipo culé y es que se ha referido Javier Tebas, presidente de la Liga, en un mensaje que puede dar esperanzas a los seguidores del Barcelona y es que comentó lo siguiente, el plan de viabilidad del Barcelona no lo conozco y no puede aventurar nada sobre lo que podría ahorrarse el Barça con Busquets. Recordemos que centrocampista de Badia ya ha hecho oficial su salida a final de temporada y comentó lo siguiente, su salida es el inicio del camino para que vuelva Messi pero para llegar al final todavía tienen que andar muchos metros. Así lo dijo en cope y comentó, yo no doy el ok a los planes de viabilidad. No sé qué salidas va a hacer el Barcelona, no pregunto esos temas, me imagino que todo lo que haga le dolerá hacerlo. Lo de Busquets habrá dolido, pero habrá más cosas. Y en este sentido también se ha pronunciado Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona que comentó lo siguiente, el plan de viabilidad se sustenta. Si debe haber incorporaciones, se llame como se llame, debe haber ventas equivalentes. Por tanto, habrá que vender además de dar salidas como la de Busquets.